Gente, si de la nada llega alguien y te platica, es completamente posible jugar juegos de Windows en Android, tú de inicio podrías creer que es una completa locura, pero nada más y nada menos es una completa realidad. Y por cualquier cosa, si no me crees, aquí estás viendo cómo estoy jugando Five Nights at Freddy's in Totepid desde un dispositivo celular. Efectivamente, 100% jugable. Así que quédate en el video si quieres que te platique más o menos cómo está el asunto. Todo es posible gracias a la aplicación de WinLator. WinLator es el emulador de Windows de Android que no requiere de tantas cosas para poder instalarse. Existen bastantes emuladores de Windows de Android, pero unos están mal optimizados, unos se rumorea que tienen virus y otros se necesitan varios comandos y algunas cosillas para poder aplicarlos. Realmente, WinLator es un perfecto emulador para empezar y ver qué tan potente puede ser nuestro dispositivo para emular juegos de Windows. Esta es la interfaz. Pareciera cualquier otro emulador secundario. Realmente está muy intuitivo ya que todo lo que puedes hacer es verdaderamente sencillo. En este caso, si te metes en la esquinita, en las tres barritas de aquí, te puedes meter en configuraciones y copia todo exactamente como tal cual lo estás viendo. Una vez que lo copias y te das un paso para atrás, aquí mismo en esta misma barrita de WinLator puedes configurar los controles. En este caso te entregan dos perfiles predeterminados, lo que vendría siendo un GamePad para tener botones táctiles en la pantalla y un teclado. Para los juegos que no te admiten GamePad, pues perfectamente se puede jugar con teclado sin ningún tipo de problema. Si te metes en este botoncito de aquí, puedes configurar y alterar los botoncitos. En este caso, por ejemplo, en teclado puedes agregar un botoncito nuevo y puedes ya simular que sea una cruceta o un botoncito cualquiera que tenga una función en específico realmente sencillo. Al igual que si nos regresamos y nos metemos en modificar GamePad, también está verdaderamente sencillo. Es exactamente lo mismo y más fácil porque aquí es A, B, X, Y como cualquier control que conocemos de consola. Pero si tú vas a jugar un juego en específico que los botoncitos son muy específicos, pues realmente puedes crear un nuevo perfil y aquí mismo irlo modificando. De que si quieres que tenga cruceta, algunos botones de teclado o una simulación de mouse. Verdaderamente sencillo. Por si te preguntas, para empezar con todo este tema para poder emular juegos, te vas a meter aquí en la esquinita donde sale un plus. Después de esto te vas a crear un nuevo perfil. Y dentro del perfil vas a ponerle el nombre que quieras justo en este apartado de aquí, si es que quieres hacerlo para un juego en general. Pero pues puedes hacerlo para muchos juegos por igual, ya que puede usarse la misma configuración en todos. Después de esto vas a copiar aquí tal cual como justo estás viendo. No te voy a explicar absolutamente nada, simplemente copia absolutamente todo lo que estás viendo. En este apartado de aquí son las tarjetas gráficas, yo te recomiendo esta. Obviamente no vas a emular una 3060 Ti, así que perfectamente emula una que tu dispositivo pueda aguantar y no le pueda causar tantos problemas. Además de esto gente, piensa muy bien la gráfica que le estás colocando, ya que cuando vayas a seleccionar un juego, checa que también tenga compatibilidad con estos juegos. Sigue copiando todo tal cual como justo estás viendo. Después de esto de que hayas copiado todo este apartado, aquí hay una barrita que vas a seleccionar para que te siga cambiando como de pestaña y las pestañas las vas a seguir configurando tal cual como estás viendo. Te digo que no tiene caso que te explique exactamente para qué sirve tanta cosa, así que perfectísimo en el aspecto de que copiar y pegar es verdaderamente sencillo para obtener buen rendimiento en este tipo de videos, ¿no? Una vez que ya tengas todas estas configuraciones tal cual, básicamente este perfil ya está completamente configurado. Una vez que ya lo tengas completamente configurado, ya te puedes regresar y para ejecutar el modo de escritorio, vas a seleccionar estos tres puntitos de aquí y le vas a poner en arrancar. Una vez que arranque, exactamente aquí estás viendo el menú de Windows, vamos a decir que un Windows simulado, en donde te dan automáticamente esta carpeta, donde este que dice D, aquí es la carpeta de download, así que todas las cositas que tienes guardadas en tu celular en esa carpeta van a aparecer en este archivo de aquí. Y pues ya, gente, respondiéndote preguntas rapidísimas, de preferencia utiliza juegos verdaderamente sencillos, como este justo que estás viendo como no exige gráficos 3D, pues puede correr de muy buena forma. Además de esto, juegos más simples como Undertale, School Gears, también te pueden funcionar perfectamente bien. Recuerda que este emulador no tiene acceso a internet, así que obviamente no le puedes poner una cuenta de Steam, obviamente no le puedes poner una cuenta de Epic Games, además de que si se pudiera sería completamente baneable para tus cuentas, así que realmente no lo hagas y prueba con los juegos que tengas en tus memorias. Gente, básicamente probando un juego 3D, aquí estamos en Slime Rancher. Es un juego que verdaderamente no pide tantos recursos, pero date una idea de cómo puede batallar un teléfono con juegos de 3D. Este juego sin duda te pide como 1GB o 2GB en RAM para poder jugar, está verdaderamente livianito, y aquí podemos ver de que va completamente laguiadito. Puedes disfrutarse en un aspecto de que te puedes mover, explorar, caminar y así, pero realmente como le exige a tu teléfono, se puede hasta calentar el dispositivo, así que como te digo, de preferencia prueba juegos 2D. Si hay juegos que requieran instalarse, se instalan como si fuera exactamente un Windows, y exactamente se ejecutan de la misma forma, no hay ningún tipo de pierde en este aspecto. Recuerda que de repente se sigue actualizando este emulador, así que futuramente puede traer mejoras de rendimiento. Ahorita está en fase beta, así que si no te corre un juego, posiblemente en el futuro tenga más compatibilidad con más juegos y más dispositivos. Así que gente, por mi parte esto sería todo. Si quieres que en el futuro te hable de algo en específico de este emulador, de una configuración más detallada, explicándote para qué sirve cada opción, házmelo saber en los comentarios y yo te puedo ayudar sin ningún tipo de problema, trayendo un nuevo video o respondiéndote la duda en el comentario. Así que nos vemos en un próximo video, soy Bicodri y me despido, y chao.